¿Qué imágenes no? Con falas, así mueven autos para repavimentar calles aquí en la Ciudad de México. Esto ocurrió en la colonia San Rafael, aunque tras la divulgación de estas imágenes, usuarios en redes sociales afirman que sucede en otras partes de la capital. Uno de ellos incluso asegura que acudió al Ministerio Público a levantar una denuncia, pero no fue recibida. Detalla que un supuesto supervisor de la Secretaría de Obras y Servicios le advirtió que sería muy difícil que le pagaran los daños. Hoy era murtado a nombre de Yuría Sierra, titular de este espacio informativo. Hoy, 6 de septiembre, esta es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuría Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Yuría Sierra, lunes a viernes 2 p.m.